¿Qué tal amigos de AlphanoTV? En esta ocasión quiero mostrarles las características más importantes de los Smart TV de Samsung con sistema operativo Tizen. Con la llegada de este nuevo sistema operativo, la interfaz del Smart Hub ha cambiado completamente. Las aplicaciones ahora vienen agrupadas en dos paneles, reciente y recomendado. Las aplicaciones de YouTube y Netflix ya vienen instaladas, pero además podemos descargar otras aplicaciones y juegos desde aplicaciones y games. En la tienda de aplicaciones encontraremos cientos de aplicaciones gratuitas. Aplicaciones de servicios de televisión a la carta, de redes sociales como Twitter y Facebook, las podemos descargar de aquí. También disponemos de juegos gratuitos, listos para descargar. Gracias a la multitarea y a la función de división de pantalla, cuando estemos viendo televisión, podemos abrir una aplicación o videojuego en una parte de la pantalla. Luego, utilizando las flechas y la tecla de selección del mando a distancia, podemos seleccionar la ventana que queremos que esté activa. Esto nos permitirá utilizar el mando a distancia en dicha ventana. Podemos abrir cualquier juego o aplicación utilizando la división de pantalla, pero solo funcionará cuando estemos usando el Smart TV como televisor. Una de las funciones más interesantes de los Smart TV de Samsung es Quick Connect. Esta función nos permite duplicar la pantalla del teléfono en la del televisor y viceversa. Por ejemplo, podemos utilizar Quick Connect para ver la pantalla del Smart TV en la del teléfono. De este modo, podemos ver en el teléfono los canales de televisión de nuestro servicio de cable. Una vez realizada la conexión, no es necesario que el Smart TV siga encendido. Podemos apagarlo desde el teléfono y seguir viendo televisión desde otro ambiente de la casa, si lo deseamos. También podemos utilizar esta función con aplicaciones y juegos. Además de esto, también podemos utilizar Quick Connect para duplicar la pantalla del teléfono en la del televisor. Ya que todo lo que ocurre en el teléfono es visto en el televisor, esta función es muy utilizada por los amantes de los videojuegos para ver en pantalla grande sus partidas. Solo a modo de prueba, jugaré un juego de carreras de autos. En teléfonos que no soporten Quick Connect, es posible utilizar el Screen Mirroring para realizar esta tarea. Como ven, la duplicación de pantalla funciona muy bien. Por último, una aplicación que nos será de mucha utilidad es la aplicación Mi Contenido. Esta nos permite acceder de manera inalámbrica a todos los dispositivos conectados a nuestra red. Gracias a mi contenido, podemos ver en el Smart TV películas que tengamos en el PC sin necesidad de cables. Ya que esta aplicación soporta películas en formato MKB y archivos de subtítulos, no será necesario utilizar aplicaciones de terceros para disfrutar de nuestras películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!